bueno pues yo creo que ya tuvimos un mensaje este domingo pasado hace un par de días de lo que es el prado y la verdad que fue una pasada de nuevo el agradecer a la afición lo que lo que se implicó en el partido no sé si lo recuerdas que hablamos hace pues no mucho de vivir el partido de una manera proactiva pues yo creo que la afición este domingo pasado jugó jugó el partido y tuvo mucha relevancia en ese punto que sumamos contra el majadahonda y con una expectativa de vivir un ambiente cuanto menos como el que vivimos este domingo contra el majadahonda con muy buena con muy buena energía con muy buenas sensaciones en cuanto al ambiental como me dices bueno total es un premio un premio magnífico que como bien dices es un buen reto pero atender también a vivir el presente que es una oportunidad maravillosa de enfrentarnos un equipo que si no por competición por lejanía no nos enfrentaríamos que nos va a ayudar a crecer porque nos va a llevar a un contexto difícil y que luego pues la oportunidad de inaugurar esta competición y con nuestra gente pues ya nos genera una ilusión tremenda si encima como bien dices la victoria trae un premio tan bonito como el poder vivir otra eliminatoria con con la posibilidad que sea un rival de superior categoría pues es magnífico ahora no como entrenador del club de fútbol talavera deja en margen el equipo deja en margen los sentimientos que puede despertar la copa como preparador de un equipo como el club de fútbol talavera este partido como llega llega bien llega regular o llega fatal para lo que puede ser el devenir un acontecimiento futuro entiendo lo que me pides y te voy a responder como tal pero esto anterior que estaba diciendo también era como entrenador de talavera es decir creo que tiene mucho peso lo hemos hablado más veces lo que genere el prado y eso tiene un efecto inmediato y también la ilusión no solamente en la plantilla sino en la ciudad con esta forma de vivir esta eliminatoria que estoy seguro que va a ser de esa manera positiva creo que es parte de nuestra responsabilidad tender a ello y ahora en cuanto a la la planificación que entiendo a las circunstancias al momento competitivo pues creo que nos sentimos privilegiados viviendo esta competición por lo tanto llega en el mejor momento porque el ser partícipes de ella ya es un fantástico momento por lo tanto hacerlo bueno y con la dificultad que tenemos todos los equipos de la primera red que no estamos habituados a competir miércoles domingo y tenemos que adaptarnos a ello bueno pues también es un escenario que nos lleva a una mejora atenderla y a intentar planificar de la mejor manera para manejar las cargas no solamente físicas sino también emocionales en cuanto al estrés competitivo que se genera en el cuerpo de los jugadores para que no nos pase factura sino que nos ayuda a crecer y a dar un rendimiento óptimo tanto en el partido del miércoles como en el partido de la competición liguera que jugaremos el sábado para nosotros es fundamental recordar que me preguntabais antes del sorteo que pretendíamos que queríamos que rival y lo que queríamos era jugar como locales principalmente porque sentíamos que esta competición el derecho a participar en ella no lo habíamos ganado todos y cuando digo todos es talavera no los futbolistas o no el cuerpo técnico sino la ciudad y el vivir este partido del miércoles en casa con nuestra gente creo que es un hecho más para sentirnos privilegiados entonces bueno entenderlo de esa manera aprovecharnos de ello y no hay que ir muy lejos insisto vivir lo que vivimos en este domingo contra el majadahonda nos acerca la victoria seguro porque al final no juegan 11 jugadores exclusivamente ese partido no 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 le damos más importancia el miércoles es que es que no se me va a caer una maceta por la calle y a lo mejor no llevo al partido del sábado estoy en una caja de pino con javier yo es que vivo el presente es que no sé lo que va a pasar de aquí al sábado entonces máxima importancia el próximo partido y más con lo que estamos hablando con la ilusión que nos genera esta competición entonces entendiendo que hay que elegir como todas las semanas como en cada partido a los jugadores que están en un estado más óptimo para participar pero el foco de atención exclusivamente en el en el cornellá sé que el sábado jugamos contra el dux porque es mi responsabilidad tender a a planificar pero viviendo y con el foco de atención en el presente pues es otro ámbito de crecimiento del equipo el vivir una experiencia que que te lleva a un estrés competitivo mayor porque sabes que que aquí no hay más que esto si es una final lo que si ganas continúas si pierdes se acaba entonces bueno creo que es un momento de mejora porque el estrés competitivo es mayor la ansiedad que te puede generar es mayor y creo que es bonito que lo vivamos porque nos va a hacer mejores atendiéndolo desde la normalidad y la aceptación de que el miércoles jugamos una final y que estamos encantados de jugarla pues mira todavía no tenemos la alineación decidida porque bueno hoy tenemos un entrenamiento específico tenemos que ver cómo evolucionan los jugadores que han tenido un mayor número de minutos el domingo y luego pues también algún jugador que hemos tenido tocado pues ver en qué punto está pero bueno si probablemente no veamos un once muy parecido al de manjada onda aunque seguro que hay jugadores que repiten seguro seguro eso te lo puedo asegurar ya Rubén Niño y diez más Rubén Niño va a jugar sí sí va a jugar tuvo recordarás Javier que tuvo una lesión en la final de puertollano y acortó los plazos para su recuperación aún así ha estado entrando en alguna convocatoria cogido con alfileres cruzando los dedos de que no tuviera que participar habla muy bien de su compromiso otros jugadores no habrían estado dispuestos a eso y él lo ha estado y ya sentimos que las últimas dos semanas estaba listo para jugar y entendemos que es un momento perfecto para que vaya cogiendo minutos competitivos y sí sí va a jugar él pues el cornella es un equipo yo no siento que hayamos vivido un perfil de rival como el cornella esta temporada en el prado es un equipo que se siente muy cómodo defendiendo muy compacto muy junto y no es demasiado alto es decir si venimos de un majada onda que le tuvimos que llevar hacia abajo hacia atrás a protegerse por conseguir hacer muchas cosas en nuestro campo propio el cornella habrá momentos que se nos presente alto pero que habrán otros muchos que no tenga ningún problema en protegerse y no por eso estaremos haciendo demasiado bien las cosas sino que tendremos que empezar a hacer muchas cosas bien cuando ellos se protejan porque ellos saben jugar protegidos con poca espalda muy juntos y eso les acerca el gol porque desde ahí están bien dispuestos para correr para transitar para acelerar las jugadas es un equipo que ataca con la necesidad de pocos pases así lo sentimos viéndoles pero cuando acudimos que ya sabéis que también acudimos a los datos en cada partido para intentar objetivizar un poquito lo que sentimos en el juego pues de los 40 equipos de la primera ref de los dos grupos es el equipo que menos pases necesita para generar una ocasión de peligro pues habla un poco de sus comportamientos ofensivos es un equipo que acude al juego directo o al juego muy vertical y rápidamente situaciones de área nos va a demandar nos va a exigir mucho en eso en eso tiene alguna similitud con lo que se dio no con lo que es el Racing de Ferrol hace 15 días aquí en el Prado que con poquitos pases se nos iban rápidamente a área bueno pues eso lo tiene es un equipo que transita que contragolpea muy bien si queremos encontrar similitudes ahí ese Valladolid que nos enfrentamos hace tres jornadas en el Prado que contragolpeaba también que era tan veloz con características diferentes de sus jugadores pero si sentiremos un equipo que a pesar de que le estés llevando cerca de su portería está en un contexto de generarte peligro entonces habrá que atender muy bien a evitar las posibles pérdidas intentar finalizar las situaciones de la mejor manera para que no tengan opción de contragolpear porque ahí son muy poderosos y luego es un equipo que en balón parado en corners, faltas laterales, envíos al área también tienen muchas fortalezas, ahí tenemos que estar especialmente atentos Gracias Gracias Gracias